La selección nacional de Costa Rica no disputará un segundo partido en noviembre en las fechas FIFA, según confirmó el secretario general de la FEDE Fútbol, Rafael Vargas. La tricolor viajará a Australia para enfrentar el combinado local el martes 19 de noviembre, pero el objetivo frustrado de la federación era un rival especialmente europeo, para aprovechar la jornada oficial del viernes 15. La delegación costarricense viajará a Australia desde el jueves 14 de noviembre para que el técnico Jorge Luis Pinto aproveche el microciclo respectivo. De paso, Rafael Vargas confirmó dos posibles rivales para la CL para Juegos Amistosos en enero y explicó que por el momento lo que se tienen son conversaciones avanzadas con las elecciones de Corea para el mes de enero y con Chile previo al partido con los coreanos, ambos encuentros amistosos se realizarían fuera del país. De concretarse los Juegos se disfrutarían posiblemente en Los Ángeles, Estados Unidos. La federación costarricense recibirá a personeros de la FIFA para conocer cómo será el manejo de las entradas para el Mundial de Brasil 2014. En la reunión también estará presente una empresa encargada de la distribución y otorgamiento de licencias para la venta de los boletos de la cita mundialista. Sari Valverde, dueña de la empresa Viajes Colón, que tiene los derechos exclusivos de venta de paquetes de entradas en Costa Rica para el Mundial, explicó que con la visita se determina de establecer el mecanismo que los aficionados tendrán para conseguir un boleto para Brasil 2014.